Muchas gracias, señor presidente. Para los colombianos que no saben, el servicio de electricidad en la costa es un desastre espantoso, caro, malo. Se les queman los equipos eléctricos a la gente. Les doy este dato, entre 2004 y 2009 van 479 personas electrocutadas, electrocutadas, repito, por la mala calidad del servicio eléctrico. Gente que abre una nevera y queda electrocutada. Eso ni se sabe en Colombia, pero así es. Al mismo tiempo es una empresa que hubo que intervenirla porque estaba literalmente quebrada. Lo que pasa es que en el sector público las empresas no se pueden quebrar y entonces el Estado tiene que salir a ver cómo la rescata, porque claro, no se podía quedar la costa sin electricidad. Y además es una empresa que a lo largo de toda su vida, de casi 20 años, nunca invirtió lo que debería invertir. O sea, el desastre de Electricaribe es total, corrupta, profundamente corrupta, esa empresa, de una u otra manera. Ahora, ¿quién es el culpable o cómo son las culpabilidades en esto? Primero, Gas Natural Venosa, una empresa transnacional que dice ser española y que ha hecho en este país lo que se le ha dado la gana desde el año 2002. Esa es la primerísima responsabilidad, pero ojo, aquí hay una segunda responsabilidad que no se puede dejar de mencionar, que tiene que ver con los gobiernos desde el 2002 hasta acá, porque es que resulta que esa empresa actuó en todos estos años en medio de unos gobiernos de dos presidencias de la República que no asumieron los deberes que deberían asumir. Y además porque aquí hay una normativa legal, de manera enferma, neoliberal, estúpida incluso diría yo, para atender un sector como ese, una zona como esa, que necesitaba un tratamiento diferente, una normativa, repito, tanto tan neoliberal que termina siendo hasta estúpida. Bueno, estas son las realidades que tenemos. Para poder empezar a resolver este problema hay que invertir 7 billones, por lo menos, 7 billones de pesos en los próximos años. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El gobierno nacional, Santos, empecemos por ahí, propuso operador privado y alza de tarifas. Y eso es lo mismo, así se haya intentado ocultar aquí, es lo mismo que está desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque. Operador privado, de pronto incluso Electricaribe. Se está diciendo volverlos a traer gas natural venosa con otro nombre y alza de tarifas. Esa es la gran fórmula que nos están proponiendo, o sea, que el pueblo costeño pague unos platos que no rompió. ¿Qué estamos proponiendo en el polo y otros sectores? Estoy viendo que coinciden con nosotros en esto. Primero, no más alza de tarifas, no más alza de tarifas. Es inaceptable que el pueblo caribe tenga que seguir dejando de comer para pagar tarifas. Segundo, recursos públicos del Estado para poder atender las necesidades financieras. Por ejemplo, hemos hablado de plata de regalías, pero en general recursos del Estado no tengo tiempo para detenerme en el detalle. Y tercero, operador público, porque no va a ser posible que el Estado resuelva el problema y la empresa se la dejen a un operador privado. Eso es absolutamente inaceptable. Y ojo, operador privado es sinónimo de alza de tarifas. Es imposible de cualquier otra manera resolver este asunto. Entonces, este no es un problema de dogmatismo, este es un problema de soluciones prácticas. Para que no haya alza de tarifas y se resuelvan los problemas, se necesita un operador que sea del sector público con la forma que se quiera ejercer. Muchas gracias, señor presidente.